Bien, fíjense, aquí tenemos una lista que me va a permitir explicar cómo es el curso de electrónica básica que yo dicto. Primero, dicto la parte de electrónica básica, explico, bueno, lo que es una resistencia, una bobina, un condensador, los componentes electrónicos, el diodo, el transistor, etc. Pero además, durante el curso, explico cómo se reparan algunos aparatos en electrónica, como por ejemplo, los control remoto de los aparatos, como por ejemplo, cómo se reparan los protectores de esos de nevera, de aire acondicionado, cómo se reparan, por ejemplo, los bombillos ahorradores. Fíjense, aquí no puse protectores, pero también explico cómo se reparan los protectores, los bombillos ahorradores. Explico también cómo se reparan los bombillos LED, que ellos duran mucho, pero también son reparables, porque se explota un condensador de filtro que está por ahí. Cómo se reparan las placas que controlan los aire acondicionado, la parte del ventilador, la parte del compresor, etc., todos esos controles electrónicos. Cómo se reparan las placas de los aire acondicionado. Cómo se reparan las placas de las lavadoras automáticas, que se le quema mucho al TRIAC, que controla el motor de la lavadora. Cómo se reparan los equipos de sonido. La fuente de poder se daña mucho, el integrado de salida se daña mucho, etc. Cómo se reparan los televisores TRC. Por ejemplo, en los televisores TRC de los viejos, se ve una línea blanca en el medio, entonces hay que cambiar el integrado del vertical, etc. Y así explico muchas cosas de cómo se reparan los aparatos, para que la persona sepa reparar y pueda sacarle provecho a la electrónica. También explico cómo se reparan los televisores LED modernos, televisores LED, la parte de la fuente de poder, la parte de la placa central de video, la placa principal, etc. Y cualquier otro aparato que te interese es conocer cómo se reparan, yo te puedo explicar durante el curso cómo se reparan esos aparatos. Para informarte tienes que llamarme al teléfono 0426-795-5895 y conversamos y tienes que venir personalmente, ya que mis cursos son presenciales. Tienes que venir personalmente para ponernos de acuerdo en el horario, en el precio, etc. O sea, yo estoy aquí en Ciudad Bolívar, frente a Refrigeración Corona, cerca de la Oficina de Mantenimiento del Estado Bolívar, aquí en Ciudad Bolívar, a una cuadra de la Cruz Verde y a una casa del Banco Nacional de Crédito, que queda por acá, en el Paseo Eres Número 60. Paseo Eres Número 60, a una cuadra de la Cruz Verde, vivo yo. Entonces, tú vienes, nos ponemos de acuerdo y iniciamos el curso. Yo estoy preparado con todo el equipamiento necesario para enseñarte la electrónica básica y la forma cómo se reparan algunos aparatos electrónicos para que tú comiences y aproveches y le saques provecho, pues, a la electrónica. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.